En la cama Arriba Y la vez cae Acá ¿Dónde que vos tiré? Lo tiré, bol Uy, John Cole me pasó Ahí está El botón Estoy re cagado, boludo Me hacen para niquear, boludo ¿Le viste el piecito o no le viste el piecito a la derecha, botón? ¿Vos a ver si se la pongo en la cabeza? Sí A que me vino y John Cole me la pega ¿Viste? Todo no, mirá ¡Ole, puto! ¡Ole, puto! ¡Ole, puto! Ahí se John Cole, boludo Che, ayuda porque no veo nada Voy en quad En pic ¡Uy, no! Pobre píxeles, boludo Yo le te mato, ratón El tigre tiene uno y el otro está en trofeo ¡A la derecha, John Cole! ¡A la derecha, John Cole! ¡Echo! ¡Tarda, no lo sé ni a pegar! ¡Pero solamente es el echo! ¿Viste que me iba a cagar con el John Cole? ¿Qué te dije? Está pasando el tigre a la mesa ¿A dónde está el John Cole? ¿A dónde está el John Cole? ¿A dónde está el John Cole? Te dije cerrar los ojos, ¿viste? Yo sabía que te iba a pegar Esa fija de alguna u otra forma te pega, boludo ¿Qué se quedó a vivir ahí el chaval? Si no veía nada, boludo Si no veía nada, boludo Si no veía nada, dijo Ese pibe no veía nada Una callo al más y mandamos ranker Porque de paso voy al baño